Cuando se llega al aeropuerto, cómo trasladarse a San José, a la capital, que si hay buses, que cuánto cuesta, entonces yo le traigo todos los detalles. Hola, buenos días. De hecho, que está siendo una riquísima mañana soleada. No sé si ven un clima muy caribeño, muy soleadito, pero bueno, quería contarles que estoy en el aeropuerto internacional Juan Santa María, que es el principal aeropuerto de Costa Rica. Este aeropuerto tiene una gran curiosidad y es que se encuentra geográficamente situado en la provincia de Alajuela. Sin embargo, de manera publicitaria, se le reconoce cómo que se encuentra en la capital. Pero bueno, no hay ningún problema. El aeropuerto está cerca, a unos 16, 18 kilómetros de la capital y vamos a tomar el bus porque he visto mucho en redes sociales que preguntan que cuando se llega al aeropuerto, cómo trasladarse a San José, a la capital, que si hay buses, que cuánto cuesta. Entonces yo le traigo todos los detalles a esas dudas que he visto, que tienen bastantes. Aquí ya soy en el puro frente del aeropuerto, donde hay un trayecto súper corto, de escasos 50 metros, donde ya llegamos a la parte que se puede tomar el bus, que es a esta parte que está aquí atrás mío. Ahí vamos a tomar el bus para la capital. Les voy a contar cuánto vale el bus, le voy a contar cuál es la duración del recorrido, cómo es el bus. Entonces Dino, a eso vinimos. Vamos a ver. Esta parte de acá es de donde salen los turistas y aquí digamos aproximadamente lo que hay son unos 50 metros, donde ya podemos caminar y tenemos taxis, verdad, por aquello que se quiera tomar un taxi para el destino en el que vaya. Y aquí sería un recorrido súper pequeño de la salida de los turistas, que es aquí a 25 metros. Y caminamos acá, ya para salir a lo que es la carretera principal, que es donde pasan los autobuses, donde se puede ir a la capital o muchos otros destinos también pasan por acá. Bueno, y entonces, acá precisamente en el bus, en esta parte donde estoy es donde llegan todos los buses para la capital. En esta acera de acá, de aquí para atrás, se parquean los buses que van a Heredia, que es otra provincia de Costa Rica, pero sobre todo a la capital, San José, que es donde vamos a ir, que es donde normalmente los turistas quieren visitar por ser la capital. Hay algunas otras partes turísticas, como el teatro, el parque central y algunos otros lugares donde normalmente hay más frecuencia de turistas, donde también se hospedan. Entonces, vamos ya a esperar el bus y les voy a enseñar cuál es el bus, el costo y la duración del recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y otra información que también me parece importante contarles es que en estas paradas que están casi que prácticamente en el puro frente del aeropuerto pasan varios buses que van hacia San José, pero les recomiendo tomar el rojo con negro que es del que le hice varias tomas para que lo puedan identificar. El costo aproximadamente es de 1 dólar 20, 1 dólar 30 que para nosotros viene siendo 800 colones y otra información importante es que estos buses tienen unos compartimientos en la parte de abajo donde muy amablemente el chofer o bien ellos le dan el permiso a uno para que los pueda abrir y guardar ahí la maleta sin ningún problema. Además normalmente están muy anuentes alguna consulta, se ocupan alguna parada en específico, entonces sí son como algunos puntos importantes a tomar en cuenta a la hora de tomar este bus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno ya acabo de llegar, estoy en la terminal de los buses de Tuaza, vean aquí este es el que les he dicho que es el negro con rojo que es el que tienen que tomar, este bus yo lo acabo de tomar a las 10 y 40 de la mañana y ahorita estoy llegando a San José a las 11 y 10 de la mañana, esto quiere decir que dure 30 minutos, pero digamos si tienen que tomar muy en cuenta que esto siempre va a variar porque dependiendo del tráfico nosotros le llamamos horas picos, hay algunas horas a mediodía en las que la gente transita mucho para lo que es almorzar, gente que trabaja hacia otro lado a otro a almorzar y también algunas horas que son que es la que más le llama a la hora pico que es como a las 5 de la tarde que es la gente que trabaja en San José de la capital y va de regreso ya sea la heredia, ya sea la afuela, se hace como digamos un tipo pico de botella y se hace buena presa. De hecho se han registrado trayectos que han durado hora y media, dos horas, tres horas, entonces como pueden ver es rapidito si no hay presa, pero ya si hay presa todas las circunstancias y el tiempo entonces cambiaría. Bueno y es que a unas cuantas cuadras así, tal vez como 3, 4 cuadras de donde nos deja, donde está la estación del bus, donde nos bajamos, donde venimos del aeropuerto, ya estamos en esta parte que es una parte icónica del centro de San José, acá es donde digamos como popularmente se toman las fotos, este es el recuerdo y desde acá les quiero contar que aquí en San José hay muchísimas partes que son típicas como decir el teatro nacional, está la iglesia del centro de San José, hay algunos museos como el museo de Jade, el museo precolombino, pero bueno ya para eso sí hay que tomar como un día para cada lugar o por lo menos en un día unos dos o tres lugares, ya que si se lleva su rato, entrar, andar en el museo tranquilamente, ver las partes que nos ofrece, todo el aprendizaje que se puede adquirir desde un museo, entonces aquí nada más haciendo como una toma en el centro para que ustedes vean lo cerca que queda del bus donde se bajan y vengan y se tomen aquí la fotita típica de la ciudad de San José. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que de verdad les haya gustado el video, pero sobre todo que les sea muy útil, ya que de verdad en redes sociales se pregunta muchísimo de que cómo es San José, que es la capital de Costa Rica, de qué se puede encontrar ahí, que qué se puede ver, pero sobre todo de que si hay transporte del aeropuerto hacia la ciudad y que si lo dejan en el centro y que cuánto tiene que caminar, que cuál es el precio, se ve demasiado, entonces lo que yo espero es que de verdad les sirva muchísimo a todas las personas que vienen a Costa Rica, que ya saben que a nivel internacional es un destino turístico muy reconocido, entonces ya tienen este dato importantísimo para llegar a la capital, es bastante rápido dependiendo únicamente del tráfico, otro día voy a hacer un video donde podamos ver algunas partes turísticas para hacer tour ya sea de un día o varios días, verdad, porque si hay muchos lugares por recorrer, ahí yo quiero dar una opinión un poco personal porque hay gente que dice, incluso nacionales, de que la capital es muy fea, que está muy descuidada, entonces digamos, pues siempre hay bastantes puntos que mejorar y obviamente si la comparamos a nivel internacional, pues hay otros lugares más desarrollados con muchos otros atractivos pero sin embargo aquí también hay, y lo he mencionado, el Teatro Nacional y algunos museos muy bonitos también entonces por lo menos para estar acá un día o dos días está súper bien, por favor suscríbase al canal para que me permita seguir haciendo videos así tan importantes y tan bonitos como este, ya yo me despido y por favor denle la campanita, por favor denle like, pero sobre todo por favor suscríbase para poder crecer en el canal